El que tenga problemas del corazón que la pastilla de mañana en la mañana se la tome ahora porque parece que vamos a tener un final espectacular, un final dramático aquí en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, Jamie Candelario, es el bateador de turno presidente, grande, como tu presidente bien fría Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes Y hay un nuevo pitcher, Ministerio de Viviendas y Edificaciones, construyendo un mejor futuro Ya bienvenido Rogas, tiene una, me dijo que hay una champaña que tiene encima de la mesa esperando el cue Vamos a ver, vamos a ver, tres bolas en forma consecutiva para Candelario, que es un buen bateador pero ha estado un poquito por debajo, promedio en punto 222 Ahí está nuestro manager, el manager del año de Lidón, José Offerman Ay, primera parte del octavo episodio Miren como están esos fanáticos en alerta, en expectativa ¡Qué juego señores! Here's the pitch, bomba Aparece un strike, tres bolas y un strike el corteo para Jamie Candelario Las tarjetas de crédito de la Asociación Cibao de ofrecen un 15% de cashback en estaciones de combustibles todos los viernes de enero del 2023 Más información en www.acap.com.do Asociación Cibao de ahorros y préstamos Cuidamos cada paso de tu vida No, batazo a lo profundo por el right fiel, el jardinero derecho ¡No! I can't believe it La bola dio en lo más alto Dime, Toby, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Vamos a esperar ¿Sí o no? ¿Con Ron? ¿Con Ron? Él está pidiendo Hoy un palo acechado I can't believe it I can't believe it Un palo acechado de Jamie Candelario I can't believe it Se ha empatado el juego Una a una Dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enédicos Línea Azul Línea Azul, producto con calidad certificada, calidad infaca Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home Una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida Síguenos como arroba MR Home RD En 3 y 1 cayó por debajo Vino con la bola rápida La estaba esperando Jamie Candelario Que ya en el primer batido contra César Valdés Había conectado un cuadrangular entre Right Center Field Por los 3.85 Vamos a ver porque está viendo la jugada Y la pidió también José Offerman Porque es Y la pidió también